Cuando pensamos en los héroes del Perú, pensamos en los típicos que desde siempre nos han enseñado en la escuela. Don José San Martín, Simón Bolívar, Miguel Grau, Alfonso Ugarte, entre muchos otros. Pero ¿qué de esos héroes que dieron su vida en una época donde la corona española todavía tenía un gran poder sobre nosotros? Pocos fueron los hombres que se levantaron y dieron su vida por la patria. Y esos son los otros libertadores. Los otros libertadores cuentan las historias de algunos personajes unos años antes y después de la independencia. Y relatan su vida y los hechos por los que son reconocidos. La mayoría de estos murieron por su causa. Una serie bastante entretenida y la verdad, con poseer ocho capítulos lo hace perfecto para verlo un fin de semana. Te hace encañarte con los personajes y lo profundiza en pequeñas partes. Es entretenida, además que muestra las fechas, personajes y lugares en donde sucedieron los hechos. Ahora me gustaría resaltar la historia de estos cinco libertadores. Nuestra historia comienza con un sueño del pequeño José. Una pesadilla que se repetía constantemente. Más adelante, ese mismo día podemos ver unas cuantas quejas de su pueblo. Y él, para que algunas personas puedan seguir manteniéndose, decide dar un poco de dinero. Y no me queda claro si es su plata o si está regalando que no es suya como hacen las policías. Siguiendo con la historia, tras una charla con el corregidor Arriaga, donde deja en claro que aunque los indígenas ya no están obligados a tributar, para él todas las cosas seguirán igual. Y tras llevarse unos hombres a la mina, él actúa en consecuencia. Así, y después de juntar a algunos hombres, decide seguir atacando. Y tras una victoria, Micaela, su esposa, lo presenta como Tupac Amaro II, el último gran Inca. También matan al corregidor. No muestran cómo lo capturan, ni cómo lo torturan, pero sí su ejecución. Pasan los días, y cuando algunos soldados realistas se encierran en la parroquia, estos deciden incendiarla. Y desde allí las cosas parecen irse por el can. Ya que Tupac se entera de que un conocido suyo, Mateo Kumakawa, quien está del vano contrario, tiene muchos más hombres, y tiene muchas posibilidades de perder. Félix decide seguir reclutando a hombres, y tal vez lograr hacer algo. Pero es en vano, ya que una bala lo alcanza y lo hiere. Ellos oyen para su casa, donde una mañana los capturan a todos, menos a su primo y a uno de sus hijos. Allí son juzgados y torturados, en donde más adelante son sentenciados a muerte. También hay una escena donde capturan al tío, pero ese no es de gran relevancia. Micaela y uno de sus hijos son arcados, con alguno de sus aliados. A Tupac lo amarran de sus extremidades, y con caballos tiran de él. Pero como no pudieron desmembrarlo tan fácilmente, decidieron decapitarlo, acabando así con la historia de Tupac Amaro. Pero al parecer, eso no había empezado, ya que la historia de Tupac hizo que muchos otros indígenas también tomaran sus ideas liberales. Aunque no hubo mucha gran relevancia, ya que 20 años después, más o menos, Mateo se siente culpable por todo lo que hizo. También porque no se conforma con lo que tiene, ya que quiere mucho más, y exige por ello. Y como no se lo dan, decide hacer pública la noticia que los indios tenían muchas más posibilidades y beneficios. En ese específico tiempo, los indios tenían muchas más posibilidades y beneficios, solamente que esa información estaba oculta. Obviamente, el saber esto crea un revuelo por parte de todos. En ese mismo instante, los hermanos Angulo y una mujer llamada Juana, que están hablando sobre prepactos políticos que no me llegaron a comprender. Y Mateo Pumacawa decide traicionar nuevamente a su pueblo, ya que delató a los hermanos Angulo, pero luego sale ese mayor problema, y Mateo se les vuelve a unir. O sea, se están dando cuenta que están metiendo a alguien que no es de fiar a la guerra, quien dice que si no le ofrecen una casa y un puesto más alto en Europa, no se irá con ellos. Bueno, de igual forma, más tarde, los Angulos tiran muchos papeles, diciendo que no se aceptará otra ley de nación extranjera y que se mandarían ellos mismos. La historia de Mateo, por ahora, termina con este mandando una carta al virrey. Mientras todo esto pasaba, hay un poeta y seminarista llamado Mariano Melgar, que después de robarse unos panes, ¡Ratero! y tras conocer a María Corrales, ya que su hermana se casó con el hermano de ella, sí, es un poco confuso, lo sé, deciden empezar una bonita y tierna relación. Mientras que en su reto libre decide escribir y redactar poesías. Voy a escribir más poemas para ti. Pero sin embargo, en sus poemas no le llamaban María, sino Silvia. Su madre estaba de acuerdo y feliz, aunque estaba algo enferma, acabo de aclarar. Mientras que el suegro... Su relación con María no va a ir más allá de la de un conocido o un buen vecino. Este al ser rechazado y no aceptado, pues se pone muy triste y destruye su cuerpo. Pasa el tiempo y muere la madre de Silvia. Y tras esto, decide unirse a los rebeldes liderados por Mateo. Hola Mateo, ¿qué fue con la carta? Esto queda omitido en la serie, nunca lo explican. Y tal vez es porque nunca lo respondió o tal vez se los olvidaron a los guionistas. Más tarde conocemos a Berta, un personaje que no tiene mucha relevancia en la historia, pero que llegas a encariñarte con ella. Pero, como iba diciendo, a María no es cuestionado por Mateo y Angulo, ya que, según ellos, este no hacía nada y que se podría hacer un espía o un prófugo. Pobre Melgar, tranquilo, algún día te harán una serie o película donde te respeten de verdad. Él, como es profesor, se encarga de manejar artillería y manejo de armas, por lo que me quedó claro. Mientras que en su tiempo libre sigue escribiendo y recitando poesía. Mariano es ascendido, pero tiene la suerte de que son atacados por un ejército realista. Ellos deciden darle batallas y pelean con valentía, pero al final gana, a pesar de tener ellos todas las de ganar. Mateo, Mariano y sus hombres son atrapados y Mariano es fusilado. No siga antes unas bonitas palabras, obviamente. Porque América será libre antes de 10 años. Cuando Silvia senté, la de la muerte de Melgar se pone bastante triste y sad. Y te he fallado, te pido perdón. Es la única forma que sé. Pasan los años y estamos en una época donde la independencia fue proclamada en el Perú, mas no eran completamente libres, ya que todavía la corona española tenía gran relevancia, y más en la sierra. Y aquí se presenta nuestra heroína de día, María Varado de Villidos, que tras la muerte de uno de sus hijos, obviamente como toda madre no quiere que vayan a... Obviamente se puso triste. Y como toda madre, después de eso no quería que su esposo y hijos vayan a la guerra. A seguir arriesgando sus vidas. Eh, Latina, si sabías que no todos hablamos quechua, ¿verdad? Qué bueno que hay subtítulos. Sin comentarios. Ella se encuentra con un informante, mensajero, espía, no sé. Y este le dice si todo está bien, y cómo están, si han llegado tranquilos, si están comiendo bien. Y él le dice que todo chill. Y si no me equivoco, le da o recibe una carta. Y este se ofrece a que, a que si quiere seguir en comunicación con su hijo, escriba a través de cartas. Y chau. La situación era complicada ya que para las mujeres no sabían nada. Y no era porque no querían. Era porque no podían. Porque piénsenlo así. Los hombres trabajaban de sol a sol. Y sin contar de que algunos de sus hijos y esposos estaban en la guerra. Así que decide robarse un niño que le ayude a comunicarse. Más tarde se encuentra con una mujer que no me acuerdo cómo se llama. Pero el punto es que le dice que si quiere ayudar a su hijo, que se convirtiera en una espía. Y ella acepta. Y busca trabajo en donde se reúnen para coordinar sus siguientes pasos los realistas. Y pues, lo hace de una manera inmediata. Podrían pensar que es muy buena espía. Pero no, ya que chanca la puerta. No una, sino dos veces. ¡Dos meses! Ya nada más le faltaba gritar. Estoy aquí, ¿sabes? Pero bueno, con esa información y con el niño pudieron escribir algunas cartas. Y gracias a esta información pudieron salvarse de dos derrotas seguras. Pero todo misterio siempre llega a ser resuelto. Y tras enterarse de que mandarían a todo el ejército. Ella dijo. ¡Ya valió madres entonces, eh! Pero para su suerte lo escuchó a un padrecito. Y tras amenazarlo con un cuchillo alfiler. No sé qué es esa weá. Le dice que no se meta. O si no tendría graves consecuencias. Pero justo en ese instante pasa un tipo. Y gracias a él el padre no murió degollado. María alcanza a escribir una última carta para que escapen. Pero a este huevón se le olvida recoger la carta y la encuentran. El padrecito al escuchar. Te ve a una espida llamada Andrea. Y que había visto a María espiando. Pues no se le hizo muy difícil atar cabos. Y le ofrece ayuda a María. Pero como él antes mostró una actitud bastante interesada a una mujer casada. Pues no confiaba en él. Entonces la delatan. La captura. La tortura. Y la fusilan. Ella no dijo nada hasta en su último momento de vida. Pasan los meses. Y conocemos a nuestro último héroe del día. José Olay. Y es un pescador que entrega de vez en cuando algunas cartas. Pero hiera demasiado. Y como lo podían capturar y poner en riesgo su vida. Ya no quería hacer ese tipo de mandatos. Y bueno. Tras las insistencias. Antes de darse cuenta que no tiene mucho que perder. Decide seguir ayudando. Pero como no podía ir en barco hasta allá. Ya que los realistas le habían dado amenazas. Ya que no podía navegar desde Chorrillos hasta. Callado. El lugar más pertenezo de la tierra. Decide hacerlo nadando. Pobres brazos. Y así lo hizo. Hasta que cierto grupo de personas. Para volver a ganarse la confianza del Virrey. Delatan a nuestro pobre Olaya. Y lo descubren. Por lo cual le disparan. Pero eso no es obstáculo para él. Porque él es el hombre de acero. O bueno. Bueno. Al menos lo encuentran. Y lo llevan a su casa. Se no hay sal. Pero pasan los minutos. Y llegan los realistas. Y él opta por comerse una carta. Pero no sirvió de mucho. Ya que actuó un poco lento. Y lo llegaron a capturar. A este le ofrecen plata. Para revelar. Quien escribió las cartas. Pero no lo hace. Sino que lanza. Una tremenda frase. Que es recordada por la historia. Si mi vida estuviera. Las daría todas por mi patria. Así que lo deciden torturar. Y fusilar. Y cuando su cuerpo está tirado. Y su madre llorando. Se está tocando el tema principal de la serie. A ver. No es por nada. Pero es un momento triste. Pero bueno. Lo impresionante. Lo grandioso. Y magnífico. De esta serie. Es que nos contaron. Las verdaderas historias. De nuestros héroes del Perú. ¿Verdad? Pues... La verdad. Hay muchas cosas que decir. Acerca de esta serie. Que se atrevió a traerla. Y la televisión. Bueno. Vamos a ser positivos. Y vamos a empezar por lo más bonito. La verdad es que la serie no es mala. Se encuentra completa en YouTube. Y la puedes ver en cualquier momento. Si deseas. La música es atrapante. Divertida. Hermosa. Linda. Ya dije que me encanta la música. Los capítulos son bastante resumidos. Y las historias son atrapantes. Y entretenidas. En especial. Desde Meriano Malgar. Hasta adelante. Y ya que si bien me gustaron. Los otros tres capítulos anteriores. No entendí muy bien. A lo que se referían. Y a lo que querían llegar. Ahora si empezamos por lo que todo el mundo le gusta escuchar. Para empezar. La serie comete muchos errores historiográficos. Como el hecho de que Tupac no era descendiente de un último inca. Ya que se autoproclamó como tal. Que el incidente de la parroquia no fue culpa directa. Ni de Micaela. Ni de Tupac. Sino que fue un accidente por parte de uno de sus hombres. Que entre los rebeldes. No todos estaban de acuerdo. Si que había mucha desconfianza. El hecho de que Pumacawa no era tan tallador como muestra la serie. Que Silvia tenía 13 años. Y que exageran demasiado a las mujeres. Que si bien son valientes y mujeres de admirar. Muchos lo hicieron desde las sombras. Como María. Entre tantos otros ejemplos. Y peores. Y que si bien no voy a recalcar punto por punto. Porque si no el video duraría una hora. Y nadie va a ver un video de una hora. Encontré un tiempo en YouTube. Que explica todos los errores historiáticos de esta serie. Punto por punto de cada capítulo. Si quieren pueden verlo. No se arrepentirán. Pero ojo. Tienen que ver los capítulos de la serie. Para poder entenderlo mejor. Y todos están disponibles en YouTube. Como ya lo dije anteriormente. Tengo que reconocer que las historias de José Olaya. Y de Macteo Kumacawa. Serían mucho menos interesantes. Que la verdadera historia. La verdad. Pero lo que más me molestó. Es que la serie se veía con un gran potencial. Podían haber contado la verdadera historia. Los hechos tal cual ocurrieron. Un título atrapante. Además que si bien las historias son inéditas. Y no muy conocidas. Tengo que reconocer que hay muchos héroes. Que tuvieron mucha más importancia. Y una oportunidad para mostrarla. Era específicamente esta serie. Pero no lo hicieron. Todo lo contrario. Sino que fueron a lo seguro. Y otros capítulos que se sienten como 10 o 20 minutos de relleno. Y eso hace que la serie se torne medio lenta y aburrida. Además. Es un punto bueno de que haya 8 episodios. Para poderla ver en el fin de semana. Sin embargo. Me hubiese gustado que fuese un poquito más. Y haber profundizado más en las historias. Además. Creo que la historia de Tupac Amaru. La de José Olaya. O la de María Varado de Villidos. Fácilmente podrían haberse llevado a una película. Y creo que hubieran sido más exitosas. Y menos criticadas. Ahora bien. Ese es un punto que me he dado cuenta yo. No voy a negar que la iglesia tuvo ciertos villanos. Ciertos padres que fueron muy turbios. Con los ciudadanos. Que no era 100% justa. Y entre muchas otras cosas. Tenemos que reconocer que la iglesia jugó un rol fundamental en la historia del Perú. Aparte. Que ideas como que Dios no estaba en cierta parroquia. O que Dios no estaba en la iglesia. Y que estaba en todo el mundo. Fueron ideas que llegan con nuestra actualidad. No ideas del pasado. Ya que hacer o decir estas cosas. Era más una blasfemia que otra cosa. Ya que no todos contaban con una Biblia en su mano. Por ejemplo. Las personas no conocían mucho a Dios. Y se conformaban con las ideas que le daban los católicos. Ya que cuando quemaron la iglesia. La verdadera historia cuenta que Tupac Amaru se alarmó. Ya que para ellos era la casa de Dios. Ahora bien. También muestran un padre como coqueteando con María. Y si bien hay padres que existieron así. Creo que en ese tiempo si lo acababan descubriendo. Hubiera acabado peor para el padre que para María. En fin. Para mí es un 5 de 10. La verdad te recomiendo la serie para que la veas. Y la disfrutes. Pero ten en cuenta que el 70% de esta es ficción. Y apenas un 30% son acontecimientos reales. Nada más que decir con respecto a esta serie. Espero que te haya gustado demasiado. Tengo que le des like al video. Y por favor suscríbete al canal. Porque se acerca agosto. Y vamos a hablar de un personaje. Sé que es muy querido por gran parte del mundo. Y este superhéroe viste de rojo y azul. Obviamente estamos hablando de Superman. Perdón. No te desuscribas. Espera en las siguientes semanas. Que estaremos hablando de una de las mejores películas de Spider-Man. Gracias. Y suscríbete si no quieres perdértelo. Un saludo a todas las personas que han aparecido por los últimos segundos de este video. Ya que comentaron en el último video de Spider-Man. Y no me lo dejaron tan abandonado como cuando lo subí a mi canal principal. Nos vemos la semana que viene. Que Dios los bendiga. Y felices fiestas patres. Chau.